Muy buenas, bienvenidos al canal de edad, bienvenidos a causa justa 3 Se acaba de activar este signo, mira Tenemos aquí un pueblo, ya veis La figura, los altavoces Un cartel Los depósitos Pues igual lo hacemos ahora Tenemos, a simple vista tenemos La figura Aquí hay otro cartel Aquí hay otro cartel, dos carteles Dos altavoces, tres depósitos Y no veo Por ahí por supuesto liberar El puesto de policía Vamos para allá A ver que tal Bueno, lo único Habitaros estoy jugando en el ordenador rumbo Y he puesto todo He puesto todo en En muy alto No hay, no se puede poner más alto Para que se vea Se vea Vale, ¿por dónde empezamos? A mí me gusta empezar de un lado para otro Aunque bueno, igual no ya que estamos aquí No Me equivoco Me equivoco aún con los controles Recibido Se acercan refuerzos Ahora va a poner aquí que se va a liar Aquí la central Objetivo aún suelto Encontradlo No está Los carteles le das a una esquina y a la otra Y ya sea Unidades Encontrad al rebelde Están ahí 200 balas El apoyo adicional ha sido aprobado Y debería llegar pronto a la ubicación Vale, me están disparando de atrás Y ya mirad la cara ¡Más! ¿Has matado? ¿No te gustaría pegarle un Chortaje? Cuidado con la cara Cuidado con la cara Adiós, amigo ¡Eh! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Muera, gralada! No sé que no tiraron a gralada Me están disparando de atrás ¿Dónde se ha metido? A todas las unidades Enemigos detectados ¿Un testaje? ¡Muera! Vamos a activar esto La puerta esta Para los colegas Puso su cadeta arriba Puso el asunto Ya están ahí los copis ¿Qué pasa por ahí? Lo que discalco Lo que va por ahí Tiene que detenerme ¡Muera! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, que he saliado aquí! ¡Muera, que he saliado aquí! ¡Madre mía! ¡Están rodeados! ¡Hay que mover ese! ¡Hay que mover ese! ¡Hay que mover ese! ¡Vañero, luter! ¡Madre mía! ¡Han saliado aquí! ¡Han saliado aquí! ¡Han saliado aquí! ¡Se acercan helicópteros! ¡Repito! ¡Se acercan helicópteros! ¡Han saliado aquí! ¡Oh! ¡Hostia, pensaba que era la energía! ¡Aquí la central! ¡Enviando refuerzos terrestres a la posición! ¡Han saliado aquí! ¿Veis que escape? ¿He quedado un cartel? Iniciando protocolo de búsqueda. Encontrad al objetivo cuanto antes. ¿Quieres bailar? Recuerdos en camino a la posición. Eliminad al objetivo ahora. ¡No me lo he quitado! El helicóptero es guay. Justo lo que quería. Me ha reventado ya, eh. Es hora de salir de forma elegante. Es que me está reventando. ¡Fruta! Yeah, bitch. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡He salido de aquí! ¡Está complicado! De forma... ¿Qué nos queda por tirar? Nos queda la... ¡Vamos! El tema de la policía... ¿Hemos que no? ¿El puesto este? ¿Hemos que da otra puerta? ¿Vale? ¿Hemos que da otra puerta? ¿Hemos que da otra puerta? ¿Hemos que da otra puerta? ¿Hemos que da otra puerta por aquí? ¡Ah, mira! ¡Vale! ¡Moravilla! ¡A ver, leches! Ya está. La bandera. ¡Hostia, sal! Vale, la bandera. Mira, ¿dónde está la bandera? No tengo ni idea. Vale, parece que sí que está por aquí cerca. Nos está crujiendo, eh. Nos está crujiendo, eh. ¡Ah, mira! Ahí tenemos la bandera, ya. Vamos a ir al hijo ahora por... No sé si está crujiendo, eh. Vamos a ir al hijo. ¡Uno! Ya se ha complicado el tema, eh. Un pulvito de mierda. Esto... Hay que... Hay que hacerlo... Eso son los cohetes artificiales, eh. Celebrando que hemos ganado la libertad. Que hemos liberado el puro. Del yugo del... Del yugo. Suré y escurridas. ¿Es que hora es? Suele disfrutar Suele disfrutar Guay Guay armario No veo, no veo armario Estoy en cero munición Me interesaría bastante Coger munición de esta arma Lo malo de esta arma es justamente eso Que no tiene ¿Por qué me da esto como? Voy a ir a por el ¿A por el chivatillo ese? ¿Algo de esta? ¿Por aquí? ¿Por aquí está? ¿Por aquí? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le damos a amar, ¿eh? Día 19 El resto de hombres de mi pelotón Han demostrado ser débiles e inútiles Se acobardan por las mochilas pesadas Y la falta de sueño Yo no dejo que el dolor ni el cansancio Se reflejen en mi cara Los hombres ya bromean llamándome general El gobierno tendrá sus cuerpos Pero yo tengo sus mentes Y su lealtad ¿Qué es esto, tío? Esto no se lo ves Claro que sí Yo lo llevo No te preocupes ¿Dónde hay que llevarlo? A ver ¿Seguro que me meto en algún lío? Y me sigue Seguro que me meto en algún lío Miradita, padre El atajo ¡Uy! Ya sé Tiene que llevarse con buce, compañero Madre mía Ya estamos Supera eso ¿Qué ha sido eso? Hay alguien Encontradlo Un alborotador Encontradlo ¿Qué ha pasado? ¡Qué loco! ¿Qué ha pasado? Puertas insurgentes detectadas Buscando su origen A ver, permiso, eh Te estoy vigilando Ya No hay nada para aquí Bueno, chavales Hasta luego, eh Vamos a por aquí Antela Me ha llamado poderosamente la atención Está muy lejos, ¿o qué? Parecía más cerca O sea, que eso quiere decir Ahí tenemos una misión Una relación terrible Pero bueno Como en el capítulo anterior Hicimos misiones Hoy quiero hacer un poco Lo que me dé la gana Vamos a ir un poquito por libre Liberando Liberando ¡Qué bien, qué bien! ¡Qué bien, qué bien! Parece que no me quieren por aquí No ¿Está el guardia? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Yo no he hecho nada Mira, ya no son Mira allí Uh, qué guapo Mira, si llega, claro Yo creo que no va a llegar Atacando al objetivo Todas las unidades a estas coordenadas Enviando refuerzos adicionales a la ubicación A los pajaros, tío Tira, a esta como la tiro Voy a salir de aquí Ahora uno más Más acumuloso Vale Ya está, ¿lo? Ah, no Me queda uno de estos ¿Qué es este? Tengo la grana del carro Bueno A ver si Salgo de aquí Estaban disparando Por detrás también Puto amo Tres de seis Asentamientos Vamos a comprar balas Que he gastado Bastantes A ver si hay un puesto de Mira, hay granadas Me hace falta munición, tío En cala tengo una Por eso no me da Eh, joder, tío Me hace falta munición Ah, por aquí hay más armas Vamos a ir por aquí Vale, vale Mejor ¿Qué tenemos por la zona? Ah, mira, armas Ahí, ahí Están arriba ¿Dónde están? Ah, tío Sí Vale, ahora sí Que nos entendemos Cero, tío ¿Va las cero? Novedad de este No hay Aquí solo hay Bazoja Mira por donde vas Uy, perdón Aquí llega el rey De los remandos Tengo señora Vale, venga Vamos a mirar un poco el mapa Tenemos Ah, tenemos aquí un pueblito Costa del porto Y qué más tenemos por aquí Habrá que descubrir Todo esto Todo lo que está así Un poco en gris Es que está sin descubrir Y esto también está sin descubrir Costa del Si lo marcas igual mejor Sí Bastante Rico Eres mi héroe Uy, marí héroe ¿Pillabes el buga o qué? Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está el guapa Lleva Aquí está ¿Qué está? ¿Qué es el bug? Psicópata ¿Es que? Psicópata no ¿Es que no me dejáis salir? ¿Es que no me dejáis salir? No, no, ya me psicopata Así que Bueno Ahí no lo pasa Eh, ya hemos llegado, ¿no? Vamos a ver, pero esto lo tomamos Esa va a ir a ver Aparco aquí, ¿vale? ¿Me lo vigilas? Bueno, esto habrá que hacerlo poco a poco, ¿eh? Porque eso es de tanques y tal y cual Vamos a movernos Rápidamente Todavía no nos han detectado Todo bien Este tiene 30 balas, el otro rifle tenía 35 ¿Cómo rayos haces? ¿Cómo rayos haces? ¿Cómo rayos haces? ¡Cógela! ¡Horra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Rápidamente ¡Hola! Uh.. Ah... que malo. La última. ALL RIGHT... ¡Arriba el pueblo! ¡Arriba el capital! Vale, ¿qué más? Todavía no los han detectado, tío ¿En serio? Que buenos somos ¡Uy! ¿Puedo subir? ¿Por qué no me puedo subir? Ahora ¡Hombre! Sí, no lo he visto ¿Qué? ¿Nos veo un cartel? ¿Dónde...? ¿Dónde...? Ahí es otro Ahí hay uno Que acabamos de tirar ¡Mierda! ¡Ah, míralo! Acabo de ver Aparecido barul ¿No? Pues... Bueno, no sé dónde está el otro cartel Bueno, ya veis que a veces me gusta ir a saco Otras veces me gusta ir... Que no me vean, que no me detecten Y... Y... Bueno, a veces intento que no me detecten Pero... Me detectan Como es el caso de ahora que me acaban de ver ¿Dónde está el otro cartel, tío? ¿No? No lo veo Está aquí No lo veo Estaba escondido, ¿eh? Nos queda el... Complejo... Ahí ese ya va a ser... Que... Ahí lo van a ver O sí, o sí O sea, eso está claro Mira, el de policía Aunque le hemos tirado... El depósito y no... No lo sabes tú, tío ¡Eh! ¡No! Aquí no me pueden ver Sí Armas, ahí tenemos armas Ahora sí ¿Quién me ve? Me ve payaso este Listo para la acción Vamos a ir en plas... Tranquilitos ¡Mira, mira, mira! Los coches que no se están enchuca No debería haber avisado Voy a ir bajando poco a poco Que vayas saliendo ¿Eh? ¡Mando en pie entre fuerzas! ¡Mierda! Está avisado Vale, voy a abrir... Voy a coger armas Perdón Que aquí va a salir a muerte Voy a abrir esta puerta Voy a abrir un poco de ruedas Me voy a ir de aquí Voy a ir al tejado Para tener un auto de ruedas ¡Hostia! No lo he visto La he oído A todas las unidades Restablecer contacto visual Vale, vamos a abrir la otra puerta Enviando refuerzos terrestres a la ubicación de inmediato ¡Guau! Que idiomas ¡Ya entendido! Proporcionando personal adicional en la ubicación ¡Ques iba! Estupir malas escuras Me gusta escurar ¿Tengo la zona controlada? ¿Qué está pasando ahí? Responden inmediatamente ¿Por aquí la bandera? Escucha la bandera Ahí, aquí está la bandera, hay que usarla, ha estado divertido, hemos hecho bastante ese giro, al final no se puede, o sea, una vez que entrase en el complejo de policía es imposible, te tienen que tener o si o si, vamos a cobrar balas, está muy guapa esta voy a coger balas que había aquí, y nos ponemos a tope de todo cargamos si estabais esperando a que la DRM estuviera fuera de costa del porto para visitar esta bonita ciudad costera, no hay más, ya está bueno, bueno, ya está todo bajo control este tanque, eh, se ha destruido un puño pero aquí tenemos otro garaje del primo aquí se ha liado parda, ¿no? aquí han revintado el tanque este mi vehículo, eh, yo lo aparco por aquí, así, mira, está ahí, está pintando este ah, no, este no está pintando una banca, a ver, a ver, a ver, a ver qué ha pasado aquí, a ver qué ha pasado, señora banca pero qué vas a encerar tú, pero qué vas a encerar tú, compañero, si no tienes lleno de barro he tenido que disparar, es que si no, si no, no iban a salir ves, sale esa atascada tenía que hacerlo, lo siento qué es eso? sale chivato de estos azules sin gasolina eh, vamos a ir aquí a ver lo que es esto y luego esto no, pero, vale esto, ¿qué será esto? estoy a echar, subo con la espalda me gustaría ya 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 estoy aún controlando el tema de no sé conducir con el teclado a ver, a ver uuuh aquí hay un salto no sé que si, ¿no? lo habéis visto a la boca jajaja saltico se viene es que sí, que sí ya venimos, pues sí a ver, quiero una ya venimos a ver si lo pillo uuuh va a faltar puro potencial, va a faltar velocidad hostia este bicho este es uno de los más malos qué pasa qué pasa aquí? qué pasa aquí? pero aquí no hay nadie, ¿no? qué es esto? pensaba que iba a haber vinos este bicho todo es bueno todo el tono así le cojo un poco el tv a los coches dos coches tío bastante largo Esto no se supone que es. Uh, esto tiene pinta de un satélite de eso. Y estos son vehículos enemigos. ¿Qué pasa por aquí? ¿Por qué están esos vehículos ahí? ¿Qué hacen estos aquí, tío? Si estás tomado bien. El juego está súper bonito, tío. ¡Te revienta! Venga, vamos a coger otra... Pensaba que era alguna caída guapa. Vamos a coger otra ubicación. Por ejemplo, esta. ¿Esto qué es? ¿Este marcador qué es? A ver, a ver, a ver. ¿Qué es eso? Si lo tengo delante. ¿Qué es eso, tío? Ah, es un control, pero es nuestro. Hostia, ¿se se ha cargado todo? ¡Mira lo! ¡Qué chuletas! Me la vea, me la vea, me llevo a la valla. Ahora, ahora estaba andando bien. Estaba andando antes mal. Vale, vamos a ir a aquí. Bueno, es muy cerca. Yo creo que es muy cerca. Es muy cerca para... Vale. El juego es muy bonito. Está muy bonito. Muy bonito. Está muy bien. El juego va muy bien. ¡Vaya, tío! ¿No sabes conducir o qué? Entre que yo no sé conducir. Tampoco... Vamos, vale. El pueblo lleva mucho sobrecoche a full. Eh, cuidadito. Cuidadito. Aquí tengo armas. Cuidadito. Esto es un otro sin mar. Uh, mira lo que hay ahí. Este... Este lo hice en algún otro capítulo. Igual... ¿Le metemos mano o qué? La otra vez salió... Uf, muy bien. Fue muy fácil la otra vez. Vale. ¿De ver algo? ¿No llegan las balas? Sin carga. Tampoco de esta. Tampoco de Tampoco de ấtucktótro. A revetar otro. A revetar otro. Vamos a recuperar balas, que he gastado muchas allá. Alerta, ¿por qué? Lo han visto. Lo han visto de... Vale, ¡vamos! ¡Van tropas de refuerzo! ¡Aguantad, equipo terrestre! ¡Vamos! ¡Vamos! Están disparando desde la uva, mira. Yo creo que son compañeros míos. Yo diría que sí. Mira, está disparando como un loco. No sé si está disparando como un loco. Está armada, está guapa. Pero, madre mía, seguro que... Está armada. No sé si está disparando como un loco. ¡Vamos! 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 Vale, pues los robots... Estamos enviando apoyo naval a la ubicación. Apoyo naval, tío. Me han metido aquí un... Las fuerzas navales se acercan para proporcionar apoyo. Arrido, tío. Corre doli, tío. Ahí sí, gracias. Vamos a usar el gancho. Ahí ha caído, ahí ha caído. No, no puede ser, se ha soltado Quiero tirarlo con el gancho A ver si hay otro pazo A ver, le falta la pata de ahí adelante No, 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 no No, 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 no Me equivoco A ver, aquí y aquí Y aprieta No, no puede, no puede No quería hacerlo así, perdón Vamos a sacar ya el arma ¿Qué pasa? Ah, que tengo una piedra detrás de ahí ¿Qué pasa? Que veo tan mal suelta esto Me interesa A ver qué hay por aquí Podemos reventar Hay un helicóptero, eh Está mirando un cabrito esto Tirarlo Yo no sé para qué disparo de tal lejos y luego para acerco No tiene ningún sentido Eso es Tirarlo Vale, me están disparando desde allá Desde el helicóptero Vamos a ir poquito a poco, eh A no ser que se ponga fea la cosa y tengamos que Que meter calla Voy a ir a coger A coger armas Los ponemos a toque de todo Y los alejamos Ha disparado Este lleva Este lleva Este lleva Voy a reventar Voy a reventar Bien limpio Objetivo confirmado Enviando unidades marinas Voy a hundir Tu barco Oh Me he jodido por él, eh ¿Dónde estaban las Hay dos barcos Vale, estaba allá A por ellos A ver si hay A ver si hay pa' esta arma Sí, sí que hay Sal, 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 sal No, 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 no No, 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 no No sé si el cajón este tiene Milicia infinita No, no tiene milicia infinita No, 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 no Y cosquillas Se te he visto agachado Voy a reventar el marco Como la otra vez Dispara Vamos a coger balas Bueno estos combates, ya veis que puede ser otra cosa Ah, ha disparado arriba ¿Por qué quieres disparar rápido? Bueno, ¿qué? Mira el barco, paseándose Hostia, pensaba que he llegado Así le puedo tirar una gran raica Ah, se ha tirado a las Muy malo, fatal Está reventando Hostia, ¿he caído justo? ¿Dónde ha tirado? A ver, vamos a coger munición Ya no hay nada, ah, sí, mira de las nadas Hay munición finita, eh, o sea, se acaba ¿Dónde está el barquito? Barquito chiquitito, ha ido para allá, ¿verdad? Mira, mira, está reventando A ver ¿Llegaré? Joder, tío Me voy a tirar dónde Dónde voy a caer A ver si le puedo dar a algún lado ¿Dónde le puedo dar a este barco yo? ¿Dónde le puedo dar a este barco yo? Que reventado el chaval Me está reventando Me está reventando Me está reventando el puto barco, tío me esta reventando el puto arco vale venga vamos a ir vale ya es un arma pesada bueno da igual un helicóptero molaria aunque hay un helicóptero alla eh lo que pasa que eh va a reventar el helicóptero diablo no cuidado con esto que revientate vamos a intentar por esto a ver si me da tiempo lo va a reventar antes vamos a irnos de aqui para que no lo reviente el el barco el barco que pasa ha reventado o que si yo creo que no lo veo igual ha reventado eh venga un poquito mas la verdad es que es una zona tranquila eh esta para la otra vez tambien lo fue vamos a que ha hecho ese loco tío se ha tirado se ha tirado desde no se se cae eh ele uff no esta disparando si hay barco ostia no esta donde esta el barco ahora mirale ah ¡Aaah! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Hostia, hostia! ¡Sal de aquí! ¡Sal! Esta zona es jodida. Hay mucha gente y encima el barco, tío. Me cago en el barco del copón. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Me reventa! ¡Jajaja! Está poniendo caldo, tío. En tu barco. ¡Oh! ¡Ha reventado el antiaéreo! ¡Me cago en su alma! Esto lo que no quería. ¡Ha reventado! Estaría guay coger el helicóptero. ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Vamos! 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 ¡Ahh! Marcos ahí, está reventando el tiro Vamos ahí, limpia Eh, cuidado, cuidado, cuidado Está disparando aquí ¡Atención! Necesito armas Algún armarico de sus armas, estaría muy bien Aunque de balas, de balas vamos bien Lo que pasa es que me gustaría, pues De arma pesada Me gustaría Estaba viendo venir Franco El barco, yo creo que entregué Variabra y tal y cual Se pone cara y tal y cual Ya estás Tiene un rato Ha tirado una granada Salta alguien que nos matan Siempre es un plan Siempre es un plan Sí, sí, tíralo ahí, tíralo Tíralo ahí Salta aquí No lo sé Armas, ahí, ahí A ver si dispara aquí el... el... el lago de los... Ya cargando Un mal o menos Hay que no disipar a nadie Se ha roto el otro, el otro generador Él lo dispara hasta que... hasta que no está su... Bueno, una vez que tú revientas el generador y tal y cual, él lo dispara porque si no lo revienta él Claro, su defensa Me ha agarrado, me ha agarrado bien, me ha agarrado de hielo, no me lo he espirado Me ha agarrado, he sacado Uy, 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 qué bien A ver si puedo... usar Hostia, pues igual uso uno de estos juguentes para... para reventar el puñete del barco Ah, sí llega Ah, vale Pensaba que no llegaba No llegaba No llegaba No llegaba Joder, lo vayas y portal Estoy aquí, estoy aquí A ver si viene el barquito Yo voy a volar, ganchar Ahora está bien en el medio, lo ha dado bien. Ahora de entrar a este aéreo. Creo que a nosotros nos había venido bien. Vamos a ir. Vale, vamos a ir abajo. Abajo. Rico, el apoyo naval se dirige hacia tu posición. Dale algo despacio. Vale. ¿Está abierto todo? Sí. Mira, mira, mira. Vamos a ir abajo. ¡Oye! ¡Sígan! ¡Vamos! ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? Vamos a coger armas. Vamos a coger armas. Bueno, vamos a coger armas de munición. Aquí me ha parecido ver antes la gente. Vale. No está complicada, la verdad. ¡Hostias! ¿Quién me está disparando? Sube, anda. Súbete. Deja de hacer un murciélago. ¿Dónde está el puñetero barco otra vez? Mira, 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 mira. Pero está arrepentando. Mira qué guerra. Ah, mira lo grande. A ver si encuentro... Para dispararme, tío. ¡Mirad! ¡Ahí hay uno! Vamos ahí allá. Uhhh, la hueá que guapa. Voy a entrar. Espera un poco que me va a hackear. Mira que me va a hackear esto. Ahora voy. A ver si me dan de la mía. De la grande esta. Va, está cero, cero, tío. Sí, es difícil conseguir de esa munición. Bastante difícil. Vamos a ver si conseguimos... Creo que mi cóptero va chuli. Reventar... Está en la guerra. Y... Ahí en el caos. ¡Uhhh! Cuidado, eh. Estamos muertos, eh. Cuidado, eh. Hasta la cosa... Uff, vale. Hasta la cosa jodió. Yo creo que ahí arriba... hay uno vamos a intentar quiero subir arriba ostia pedril, sal de ahi parlo ahi, en serio? joder, pensaba que había una pedralleta tío ahi hoy no debí salir de la cámara ahi este de armas no no, ahi, ahi, también estas de lo he reventado eh arma de reventar bien que pesadito es no tengo más gran arma mi ladro y del arma 3 no no ahora vamos para allá lo podría lo podría lo podría acercar a alguna zona que haya que me está disparando alguna zona que tuviera ¿no? uno más allá lo creo un guto bastante el barco nos sigue y hasta que no está en posición no puede a la cabeza lo dejas seco rápido aquí hay dos alceras a ver, vamos a tirar las patas aquí hay unas gran radicas que no he parado a venir bien esto se tira fácil mira que hay un poco hostia, hostia, es pesado a la cabeza se ha escondido la parrilla, eh ahí se ha escondido tirad rico, el comandante de la base está en ese helicóptero reciba el helicóptero y mátalo si, pero algo lo de rico yo tengo ah, si, 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 si ¿dónde estás, compañero? no, no, no si, si, vas acercando, vale dos dos destrojados Pira, pira, el antiaéreo Pira, tiene un tubo escala Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Hay una nueva pacante en el cuerpo Antiaéreo Antiaéreo es el importante Si no sería muy mala idea poner uno de estos aquí Ahí, ahí, pues Nada, nada Que nos queda, nos queda una antera Vale, vamos a por allá Estoy viendo allí Ah, mira Blantera de esas ¿Qué me está disparando? Mira, este Este hicimos el otro día, el primero Que si lo hubiéramos tenido Habría reventado el helicóptero A la primera Se nos está yendo el vídeo de las manos Pero es que de igual Porque es que no voy a parar O sea, no puedes parar En medio de aquí Un tiroteo O sea, no se puede A ver si veo El satélite ese El radar Son grandecitos A ver si lo veo Yo creo que estaba en aquel lado Yo creo que está en aquel lado Vamos a bucear Por a nadar Seguiría que estaba por aquí Mira, ahí hay otro antiaéreo Bueno, hemos hecho una masacre Y hay cuatro Esto es un poco lo peor de todo El buscar Ah, ese es el nuestro Es azul No está disparando No lo veo Bueno, no veo la mierda esa, tío ¿Voy a tener que coger un helicóptero o qué? Para buscarla Voy a subirlo aquí Yo juraría que estaba por aquí No lo veo, tío Es una putada cuando te queda una mierda Alguna tontería Es que no la veo Ya tiene que coger el helicóptero del combate Y a reventar toda la base Allí he visto algo Pero no sé si es esa Ha reventado No, tío Ha reventado No, jodas Hostia, no me lo esperaba, eh Ha reventado un helicóptero Muy fácil Me ha reventado El helicóptero ¿El helicóptero se lo hemos quedado? Hostia, los ha reventado, los compañeros ¿El helicóptero se lo hemos quedado? Vale, está todo bajo control A ver, vamos a ver Tiene que... No creo que no sea... Ha alejado mucho No, solo queda lo que quedaba Cabo en jet, tío Pues habrá que... Y no te levantes ¿Qué te dices? Allá hay un... Allá hay un antiaéreo A ver, va atrás, quebrada vamos a poner de nuestro lado si cojo el helicóptero que no me revienta a mi vamos a intentar coger otra vez el helicóptero, pasa que andaba muy lento este no lo habían reventado el barco este tiene metralletas un poco me viene mal el barco, tenemos ahí el barco quiero buscar la plantera esa está el puto barco otra vez por ahí ¿no? ha aparecido me cago allí tío no me dejan me dejan mirar tranquilo si te ha gustado mucho encontrar la plantera esa de las narices mira aquí tenemos otro helicóptero ¿qué haces? madre mía que ida de olla a la suerte te voy a la suerte te voy la viabra por aquí ¿no? la viabra por aquí ¿no? va a ver si no ahora vamos a coger el helicóptero de combat a ver aunque hay un creo que le he dado creo que le he dado si le he dado vale vamos a ver hay un hay un por detrás ¿dónde está el cabrón? no lo he visto ¿eh? ¿será este? espera que voy a hackear no lo hacía aclarado no lo hacía aclarado pues tío estoy hasta las narices ya de buscar en esto ¿eh? digo desde ya hasta las mismísimas narices suéltate no lo he visto tarde no lo he visto tarde no es que me está reventando y y así que al morir se regenera se regenera el puyente del barco sí mira sí voy a abrir otra vez no me digas donde no puedo ir voy a abrir esto voy a abrir esto ven ¿no hay un manzo? 2 Madre mía, está liando aquí Bien limpio Te digo Nos están obligando a esto mucho, eh Madre lo hubiera pensado Madre espectacular ese juego A mi la verdad me gusta por eso Porque es muy espectacular Es muy, buah, explosiones por todos lados Reventar todo el consagrado Eso lo veo ¡No! Pues no va la puntería Tiene el cabrón del barco, tío Bueno, bueno, tiene Lo que he dicho a veces es que tiene buena puntería, eh Está el puto barco, tío Es que no puedo buscar tranquilamente la torre, tío Me tienen reventado A ver si me dan un poco de tregua Y puedo ir buscándola Aquí la veo Voy a ir buscando la... a ver si la veo Ah, ¿será esta? Claro, es que es esta Claro, es que es esta Está aquí Es que es esta, hostia Yo estaba buscando una de esas... ¿Solares? Está buscando otro tipo de altera ¿Dónde está? Aún no ha caído, ¿no? Sí No era esa Si la he reventado, ¿no? Si, la verdad es que no te va a volar ¿Es esta o no es esta? Vamos a tirar la farra de la antena, sí Esa era Madre, la parió Ha sido culpa mía Yo estaba buscando una antena de esas solares Que es como un radar Que se mueve Y no, no, era esa Y yo la verdad es que esta no la había hecho Niver Y mira qué grande Pues... No la había hecho Niver Niver Pues nos ha reventado, eh De hecho, nos han matado una vez Con el helicóptero La verdad es que yo no... No me he fijado en el daño que me iban a hacer Pensé que me iban a hacer tanto Como el hecho Con el helicóptero Mola, mola, mola Ahora hay 24, pero bueno En tus capítulos Son así Bueno, lo vamos a dejar aquí No os sorprendáis Si ya no la veis donde estaba Nada de lo que preocuparse Menos mal que todo sigue siendo normal Al menos para vosotros Viva Medici Bueno, lo vamos a dejar aquí Lo he hecho Y espero que os haya gustado Y es cierto que este capítulo Esta base Ya la había hecho Lo que pasa es que al cambiar De un ordenador a otro Pues... Empecé el juego de cero Y... Pues hay cosas que tengo hechas Y cosas yo Así que bueno Os mando un saludo A ver Aquí no voy a pasar por aquí Vale Bueno, lo he hecho Os mando un saludo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós